Es muy feo, es muy feo que... Perder un animal, algo que quieres bastante, bastante O sea, yo no quiero llorar porque me la pasé todo el día llorándole Bienvenidos a Chicos TV Critican canción de Mod Pantoja Y además, Rodrigo Contreras preocupado por sus perritos Empezamos el chisme con Mod Pantoja Y es que... Critican canción de Mod Pantoja Y es que como bien sabemos, hace días Mod Pantoja lanzó su primer canción Y es que a través de sus redes sociales nos avisaba que iba a sacar su primer sencillo El día 17 de marzo Y hizo viral el hashtag Y pues muchos de sus amigos también publicaron el mismo hashtag en Twitter Así como Ayanfer, Dome Lipa, Rodrigo Contreras y más de sus amigos Y obviamente sus seguidores también Y también Mod Pantoja publicó los horarios oficiales de la canción Pero eso no fue todo Sino que cuando Mod Pantoja publicó la canción Muchos seguidores de esta chica le empezaban a comentar que su voz no es la misma Y también muchos querían saber la opinión de Edwin Mendoza Aquí te dejo algunos comentarios que le dejaron a Mod Pantoja Perdón, pero pensé que era hombre el que la cantaba Está bonita la canción, pero ¿por qué canta como hombre? Que seas tiktoker no significa que seas cantante Que bonita la voz del chico que la canta Y pues esos fueron algunos de los muchos comentarios Que decían que no se parecía para nada a la voz de Mod Pantoja Y después Mod Pantoja subió un video a sus historias de Instagram Cantando sin ser la voz editada Para que todos sus seguidores vieran que su voz sí es real Y por cierto, Edwin Mendoza estaba ahí con ella escuchándola No es nada del otro mundo que Mod Pantoja haya usado autotune Ya que muchos cantantes hoy en día lo usan Y uno de ellos es su primo Juan de Dios Pantoja Cuéntanos en los comentarios si a ti te gustó la canción de esta chica Y pasando a la última noticia de este video Rod Contreras nos informó a través de sus historias de Instagram Que sus perritos Andy y Kien lamentablemente están muy graves en este momento Y es que Rod Contreras nos contó que él se encontraba en Cancún Y sus papás lo llamaron por teléfono Y le informaron que lamentablemente sus perritos se encontraban muy graves Inmediatamente Rod Contreras agarró un vuelo para Mazatlán Y se encontró con sus perritos donde en el veterinario Le dijeron que había un 90% de probabilidad de que sus perritos perdieran la vida Y para que ellos puedan vivir la única solución que probablemente les pueda salvar la vida Es de que ellos quieran tomar agua Rod Contreras en estos momentos se encuentra muy triste Que por lo mismo no ha querido subir nada a sus redes sociales Ahorita su única prioridad es de que sus perritos se curen Rod Contreras también contó que él prefiere estar hasta el último momento con sus perritos Y que si pierden la vida sea al lado de él y no en otra parte donde ya no los pueda ver Aquí te voy a dejar los videos en donde Rod Contreras explicó todo Van llegando mis perros y no se los quiero mostrar porque si están muy muy mal Mis perritos están muy mal Y prefiero que los lleve al veterinario y me dijeron no que es que van a morir y que no se que No que tus perros están a morir Yo estaba en Cancún, mis papás me mandan un mensaje Me dicen no que tus perros les entró un virus ya lo llevamos a la veterinaria Y que hay un 90% que se te mueran Y yo no pues ya agarró el vuelo para Mazatlán Yo no había visto mis perros para nada Me llegan los perros a la casa de mis papás Y fue como de que yo vi mis perros muy muy flacos Mis perros eran muy gordos Y yo le dije no pues traiganse O sea prefiero que se me mueran en mi casa que se me mueran en un lugar donde yo no lo voy a ver Y es muy feo, es muy feo que perder un animal, algo que quieres bastante, bastante O sea yo no quiero llorar porque me la pasé todo el día llorando literal Y por eso es que tampoco no subí historias ni nada porque estaba con mis perritos Y no se los quiero mostrar porque créanme que están muy 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 débil, muy flacos Tengo fe de que, porque no te dije no veterinaria no Pues llévenselo, denle sueros Nos dieron cosas para darles Porque no comen, no quieren tomar agua Si toman agua la van a librar Entonces quien es el que está más Más repuesto, o sea está más fuerte que Andy Andy está literal muy muy débil Él no quiere hacer nada Pero o sea tengo fe de que mis perritos van a estar bien Esperemos que si, ya cualquier cosa yo le estaré diciendo a ustedes Y así Ánimo Hasta el momento Domelipa no ha dicho nada sobre sus perritos Porque como bien sabemos también son perritos de Domelipa O más bien fueron perritos de ella Porque desde que terminó su relación con Rodrigo Contreras Ella decidió olvidar a sus perritos Ya nunca más ha vuelto a verlos Aquí en la esquina de este video Te dejaré el video De cuando recién tuvieron Rod Contreras y Domelipa A sus perritos Andy y Kien Que lamentablemente y por caprichos de Domelipa Los tuvieron desde que Mott Pantoja compró a su perrito Meche Y Domelipa también lo quiso Quiso comprar perritos solo porque Mott Pantoja compró a Meche Yo me dijeron la noticia Me marca mi papá Y estoy acá en mi casa Contratamos a un veterinario para que fuera de la casa Me dijeron la noticia que de 4 o 5 días mis perros, si Dios quiere, van a estar bien O sea, que se les salga el virus Espero todo salga bien, todo chido Estaba literal acostado O sea, estaba pensando en eso Y me llama mi papá Y me dicen que mis perros, si Dios quiere, se van a recuperar en 5 días Y bueno, hasta aquí las noticias de este video Te recomiendo que te quedes hasta el último Porque a partir de este video Solo a las primeras 10 personas que comenten este video Les estaremos mandando saludos Así que saludos para manualidades hermosas y fáciles Yamilet Yadira de la Rosa Luceymi Paula 2 Dayan Cárdenas Johanna García Arias Tik Toks de famosos Nicole Sorto Yadira Cayo Alejandra Franco Y por último, saludos para Michelle Ajon Así que les recomiendo llegar muy temprano a cada video que subamos Para que te mandemos saludos especiales Chicos TV Te lee en los comentarios No olvides dejar tu pulgar arriba Y suscribirte